Y vamos a seguirle dando todo este año estudiantil, gobierno estudiantil, todo este 2018-2019 a dar éxito. ¿Es factible el plan de trabajo, Presidenta, que ustedes han presentado a su instituto? ¿Es factible realizarlo? Es factible porque los muchachos necesitan recreovía, necesitan maratones, así para ejercitarnos, mantenernos bien en forma. ¿Han incorporado a los docentes y padres de familia, Presidenta? ¿Contarían ustedes al 100% con la ayuda de ellos? Sí, tenemos que contar porque como es el triángulo, maestro, alumno y padre de familia. Bueno, ahora es un gran compromiso, Presidenta, porque hay que cumplir con las expectativas que se tienen y en usted hay mucha confianza. Sí, es un cargo bien pesado, pero vamos a cumplir todas las expectativas que tenemos para este año 2018-2019. ¿Qué curso está pasando, Presidenta? En décimo. En décimo. Bueno, ya prácticamente está a la postremería de abandonar el centro. ¿Habrá que dejar un recuerdo bonito, Presidenta? Hay que dejar un recuerdo bonito que quede para toda la historia, pues. ¿Modalidad de voto electrónico, Presidenta? ¿Eso hablan bien de ustedes? Sí, porque imagínense, aquí en la zona solo nosotros realizamos el voto electrónico y a nivel de Olancho solo como dos instituciones. ¿Se encuentran entre las primeras ustedes? ¿Es una responsabilidad de mantenerlo, Presidenta? Exacto, vamos a seguirlo manteniendo y a seguir dando lo mejor de nosotros.